Muy buenas gente, estamos aquí con un pequeño gameplay, más bien explicación de cómo va el juego Short Piece Vamos para allá Tenemos aquí lo que es Erranco, que es el juego Pero para ver el anime nos tenemos que ir a la sección de vídeo Y nos tenemos que meter aquí No lo voy a poner claramente Porque si no sería malo por el tema de copyright y todo eso A ver si salen Sí, suele tardar un poquito en arrancar la película Aquí tenemos selección de lenguaje, que sería para los subtítulos Porque ya el idioma es japonés, no te da acción de inglés ni nada Lo que vamos a hacer es ver lo que es la pequeña intro que tienen, que es la que sale en YouTube por ahí Y enseñaros dónde están los animes, pero no los vamos a poner lógicamente Y luego ya vamos a pasar lo que es el gameplay del juego A ver si arranca Ahora mismo estoy viendo un gato que se me está metiendo en una caja, madre mía Ya empieza Cuando estaba viendo esto Recibió así, pero luego cuando llevaba ya unos minutos el corto este o el inicio, como queréis verlo Estaba diciendo, pero ¿esto qué es? Yo lo considero intro O sea, un corto muy corto Arriba te dice Si es mi personaje, si es que la has escrito y tal Los cortos que van a venir después Entonces, sus beso Vamos a virar ¿Vos pensamos? ¿Vos pensamos? ¿Vos pensamos que salimos no? анalto ¡Mesa! 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 Es flipante, ¿verdad? El... Se la ha cogido del pulo para levantarla. Y esto creo que sería... intro... un corto muy raro... de... de lo que serían las animaciones. Ahora vamos a cortar. Vamos a salir porque eso ya sería el primer anime. Tampoco es plan de... Y vamos a lo que es el juego. Ya vamos a... al gameplay. El gameplay... Os voy a dejar lo que es el inicio del juego. Porque yo parecía que estaba viendo una película. A verlo. Hmm... Flatías! 色... Him... moved 2-3-4-4-4-5-6-1. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.